Bueno y en este otro almacén frente a Baloy Baloy nos encontramos también con las diferentes personas que laboran aquí en este almacén y podemos observar también que se encuentra totalmente vacío, las niñas le tienen que ponerse a limpiar los zapatos, a acomodar observamos la carrera cuarta hoy pleno viernes que parece un domingo ¿no Fernando? hoy parece domingo, no parece viernes en la soleja se parece un domingo no te parece el caguano ya sino pajaritos oiga, oiga el pito lo de tu guarda, molestando a la gente bueno, vamos entonces a continuar por aquí por la carrera cuarta visitando los comerciantes los comerciantes en la carrera cuarta, está el almacén Cuez también que se encuentra ubicado aquí en la carrera cuarta, número 632 del barrio Velarcázar almacén Cuez, con grandes promociones también en el almacén Cuez pero por aquí invitamos a su propietario que nos está quedando dormido cuando llegamos porque, bueno, ¿tu nombre es? John Freddy Bustamante venga John Freddy, cuéntenos ¿por qué esto es tan solo? pues no sé, desde que están molestando por el parqueo acá siempre ha caído bastante la venta ¿hace cuánto los vienen de alguna manera no dejando trabajar? un mes, lo que pasa es que se vienen sintiendo poco a poco, no baja la economía ¿y usted qué le hace a la parte competente, al Estado, en este caso a la Alcaldía que es donde ustedes pagan los impuestos como comerciantes? claro, pues de pronto que nos colaboran un poquito siendo más, no siendo tan drásticos con el parqueo acá porque siempre se nos va mucha clientela bueno, ¿y hace cuánto usted no tenía su almacén tan vacío? exactamente, lo que viene la cerrada del parqueo acá bueno, entonces, ¿perjudica de alguna manera en que nos emparquear sobre la carrera cuarta un poco? bastante, diría yo bastante bueno, entonces, vamos a seguir con más comerciantes y aquí está el parqueo de televisión acompañándolo al comercio de Jumbo ok, muchas gracias, mucha suerte bien, y también nos encontramos desde el Palacio de la Licra donde tienen espectaculares promociones 3 por 10 mil no, esto está de locura en la carrera cuarta ya no hay que ir a Cali quédese en Jumbo, compre en Jumbo apoya el comercio de Jumbo y por aquí nos encontramos con las chicas vendedoras del Palacio de la Licra ¿por qué me está quedando dormida, mi amor? ¿no hay quien atender o qué? no hay quien atender, vea bueno, ¿y hace cuánto viene presentando esta problemática de que solo el comercio de la carrera cuarta? si antes mantenía lleno esto hace como un mes hace como un mes eso, lo que hace que están con eso que no dejan ahí parquear han bajado un poco las ventas bueno, por aquí está la otra amiguita que también hace parte del staff del Palacio de la Licra cuéntenos ¿cómo ha sentido usted la repercusión de que no dejen parquear las motos acá y los carros? las ventas han bajado como un 70% aquí no se vende casi nada o sea que está peligrando la vida del artista como dicen por ahí porque ya el patrón nos dijo que nos iba a retirar las dos y él va a trabajar solo bueno, tremendo esto pues la gente de Jumbo que reclama el derecho al trabajo y eso que estamos en la capital industrial del Valle del Cauca ¿no? sí ¿qué mensaje usted le envía a la administración municipal? que organicen que organicen y nos dejen trabajar porque tenemos hijos y dependemos de un sueldo para sobrevivir bueno, muchas gracias a usted por participar del parche bueno, gracias a usted gracias a usted